El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Aquí estamos, una vez más, cerrando una semana, pero abriendo un puente festivo para estar con todos ustedes, compartir en familia, y como lo habíamos prometido, programa dedicado a los juegos. Además, pues volvió la alegría de la casa, volvió la mamá de la casa, aquí está otra Mónica con nosotros. Mónica, ¿cómo vamos? Bien, hoy hay mucho que celebrar. Hay mucho, mucho, muchísimas. Primero quiero darles infinitas gracias, no tengo más, no encuentro más palabras a veces, como en esta oportunidad. Me da como impotencia con el lenguaje, porque ya no sé qué hacer. Les he dicho gracias, he contestado uno a uno todos los mensajes, me he sentido supremamente acompañada. Ayer, pues, Leo les contó, se habrán dado cuenta por mis redes sociales, era un día muy importante para mí, para mi familia. Mi mamá estaba en un momento clave de este proceso que apenas comienza, ayer fue el primer paso, y me sentí tan acompañada que durante la cirugía, por estar respondiendo cada uno de sus mensajes, de sus oraciones, de toda la buena energía que me mandaron, no me di cuenta que se acabó, o sea, pasó el tiempo de la cirugía y de repente ya, 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 ya. Mi mamá estaba bien, buenos resultados, el tumor fuera, ustedes conectados ahí a través de la pantalla. Entonces, pues, infinitas gracias a Leo, a todo el equipo de trabajo aquí en Telemedellín, pues, por darme los permisos, por acompañarme, por entender que primero es lo primero, gracias absolutas e infinitas. Y hoy celebro, no solamente que ustedes existen y que mi mamá también esté sana, sino que Flo está cumpliendo tres años. Tres años. Así que mucho, como decía Leo, mucho que celebrar. A ella también le han llegado, no les digo cuántos mensajes, también he respondido, y ahí voy, tratando de responderlos uno a uno. Y, pues, no, gracias, gracias, es que se me van a chocolatear los ojos aquí de... Agua maciar, como diría un amigo de nosotros, agua maciar los ojos. Gracias. Pero, Moni, con todo el cariño, y sabemos que la buena energía ha llegado desde muchos lugares, desde muchos televidentes, desde muchos hogares y muchas familias. Y para eso estamos, para acompañarnos también, hemos ido conformando una gran familia de paso a paso. Hoy, como les comentaba, nuestro programa está dedicado a los juegos, vienen dos puentes festivos, viene ya época de vacaciones, y para uno no verse encartado, repitiendo los mismos juegos, o teniendo que recargar la tablet o el celular, porque ya se le gastaron las dos horas de batería, y hay que volverlo a entretener, que eso es lo que no queremos, pues, muchas posibilidades para jugar. La línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten qué juegan ustedes en familia, si tienen alguna idea, un juego que aportarnos, que se hayan inventado, o si realmente no saben qué hacer, si dicen, no, ya he intentado de todo, no sé qué hacer, pues, tenemos dos expertos aquí, en juegos en familia, y seguramente encontraremos una solución. Pues hoy será nuestra segunda parte de este programa que ya habíamos iniciado hace algunos días, pero que nos quedaron muchos juegos chéveres por contarles, por compartirles, o bueno, o les quedaron a ellos, los expertos, muchos juegos que tienen para recomendarnos, que además en cada uno de ellos, pues, como son pedagogos, y tienen todo un conocimiento teórico amplio, cada uno de estos juegos que nos proponen van mucho más allá del juego, aunque el juego por sí solo trae muchísimos beneficios, estos juegos, digamos que aplicados de una manera como ellos lo han propuesto, para este caso en familia, y ahorita recordaremos las reglas del juego en familia, van o tiene cada uno de ellos una intención más allá del mismo juego. Hemos hablado mucho de la importancia del juego, no solo en el programa dedicado al juego anterior, sino en muchos otros programas, pero para recordarlo un poco, pues, nos conectamos con este video y arrancamos aquí paso a paso. Todo lo que pueda hacer... Eso está chévere, parece la abuelita de Caperucita. Pues aquí estamos ya preparados para jugar, habíamos pedido una mano para que nos lleguen con los juegos, nos trajeron no solo dos, muchos juegos, y aquí estamos de una vez con nuestros expertos, les recuerdo, 268-6033, importantísima su participación en la línea, y nos vamos de una vez con nuestros expertos, que hoy son expertos, prácticamente unos expertos, en paso a paso. Hola, pues, ¿qué tal? Eliana Osa y Giovanni Ortiz, Giovanni, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Voy a tomar contratarlo. Sí, yo tengo que recordar, Eliana Osa es educadora del Jardín Infantil La Arboleda, coordinadora de la sede El Poblado, y Giovanni Ortiz, educador, director de la sede Jardín Infantil La Arboleda en la sede La Reserva. Estuvieron con nosotros la semana anterior y quedamos tan antojados de seguir jugando, que aquí están nuevamente y recargados. Ah, no, eso tenemos una cantidad de juguetes y material con el que se puede jugar, y el que creo que muchos tenemos en la casa. Aquí no hay cosas como que digamos, wow, cuánto necesito invertir en esto, sino que es básicamente, es chécheres, basurita que nos sirve siempre para jugar en familia. Basurita que nos sirve siempre para jugar en familia. Porque a eso le apuntan estos juegos, como lo dijimos la vez anterior, es a jugar en familia. Y eso implica que estemos todos, incluido papá, mamá, la regla es de lunes a domingo, de 10 a 15 minutos al día. Así es. Se va rotando como la... La responsabilidad de los turnitos. La responsabilidad de los turnos y de elegir a qué jugamos. Y de elegir el juego. Entonces, por eso traemos como una gama tan grande de opciones, para que tengamos variedad, para si el día está frío y no podemos salir, lo podamos hacer en casa, y que tengamos muchas opciones. Yo les he sacado mucho jugo a la hojita. Recuerda, no sé si recuerdan nuestros televidentes. Sí, la he hecho. Con una hoja hicimos, ¿cuántos juegos? Cinco esas veces. Más o menos. Todo lo que podemos hacer. Hoy el material especial para jugar es la tripa de pollo. O franela que llaman, pues, ¿cierto? Me encuentran esto. Es un juguete fabuloso, un material fabuloso para jugar y el que sale en cualquier cantidad de transformaciones. Muy fácil de conseguir, yo animo, muy barato. Fácil, barato, y si no tengo tripa de pollo, pues, sencillamente, cordones de los zapatos. Y con esto podemos hacer una cantidad de material. Incluso traemos juegos. No me gustó tanto la de los cordones de los zapatos. No, es fabuloso. Porque después uno va a salir de afán y dónde están los cordones. Incluso traemos una opción de juego que no requiere material. Que esa también era como que la excusa no sea, no tengo juguetes. No, también hay una opción de que nos sentemos a hacer cosas. Muy bien, vamos a empezar. Pero como empezamos recordando las reglas, eso implica también cero celular. Nos vamos a desconectar durante este momento que vamos a jugar con los hijos. Hoy nosotros les traemos las ideas para que ustedes lo hagan en la casa, pero que cuando decidan lo vamos a hacer es chao. Nos desconectamos para conectarnos, no solo con el juego, sino en familia. Porque aquí todos nos ponemos, digamos, a la misma altura. No hay un dominio ni del papá ni de la mamá, sino que los niños sienten también ese poder impuesto por las normas y por las reglas que se aplican de igual forma a todos los participantes del juego, sin importar su condición, su rol en la familia, su edad, su tamaño, su amplitud. Lo que sea, llámelo como quiera. Pero aquí eso aplica para todo el mundo. Sí, es así. O sea, independientemente del espacio que tenga y el contexto en el que estés en la finca en casa, en el patio de la casa, por ejemplo, puedo implementar un juego. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos tripa de pollo y lo que vamos a hacer es básicamente hacer laberintos y caminos, por el que vamos a invitar a todos los participantes de este juego a jugar. Empecemos a jugar. O sea, le voy a Mónica, adelante. Pueden empezar. ¿Qué van a hacer? Se empiezan a desplazar. ¿Pisando la tripa de pollo? ¿O sin pisarla? No puedes poner las reglas, puedes pasar en punticas de pie, en punticas de pie, en un empate azul, a un lado. Así es. Mónica es capaz de hacerlo en parada, hermano. Yo no. Mónica, sí. Si no estuviera bien falda, tampoco, pues. Ah, no, no. Sin poner tantas condiciones, pues, no. Estamos jugando, estamos jugando. Las bondades que tiene es que yo puedo transformar esto. Empezamos con un laberinto así, pero yo puedo formar las figuras que yo quiera, ¿cierto? Entonces, por eso también con este material que es tan género, yo puedo realizar ejercicios como abrir y cerrar, ¿cierto? Caminar para un lado, para el otro, a la ver que estoy estimulando en el niño el desarrollo de todo su esquema corporal. Caminar en puntas, en talones, hacia atrás, a un lado, hacia el otro, en pareja, ¿cierto? Se me ocurre, Giovanni, aquí mirando, porque alguna vez creo que lo hice. Con esta misma tripa de pollo, una pista de carreras. Total. Con bolitas. Total, con canicas. Una carrera de canicas. De hecho, teníamos aquí, aquí hay un material, que son, además de la tripa de pollo, unas... Unas tapas. Tapitas. Que podemos reciclar, mira. Hacer caminos. No sé si alguna vez jugaron Vuelta a Colombia, ¿cierto? A ver, a ver, a ver, ahí está revelando mucho de esto de la Giovanni, ¿a vos te tocó Vuelta a Colombia? No, como yo jugaba un tanto. A mí me contaron, a mí no me tocó, pero la Vuelta a Colombia sí. Contame cómo era la Vuelta a Colombia, era con tapitas. Muy importantes, que el juego tiene una cantidad de historia, ¿cierto? Y uno le pregunta a los papás, ¿a qué jugabas vos? ¿A qué jugamos hoy? Y esto es uno de los juegos que me enseñó uno de los niños de ahora, porque yo no me lo sabía. Y los abuelos, los abuelos pueden contar muchos de ellos cómo era la Vuelta a Colombia. Bueno, en este caso yo tengo un espacio, implicaba dar un recorrido X, golpeando una tapa, ¿cierto? Es material reciclable. ¿Voy yo con otro color o qué? Sí, con otro color. Ah, esto está muy chévere. Tan sencillo. Al golpecito, sin que se le salga. Y uno, de acuerdo al niño que tenga, o lo que estemos en familia, pues amplío el canal o lo... Lleve. Vale, súper. Sí, súper bien. A ver, Giovanni, en filas cuya hay representación. Se salió. Salió de la ruta ahí. ¿Quién sigue en Leo? Le voy a empezar. Leo con otro color. Este me encantó. ¿Uno dónde consigue esa tripa? Ah, en las retacerías. Es que van a matar el pollo, pues. Pues acá se la... Se salió y le tocó a empezar. Ay, esto está... No, no, ¿qué pasa? Un hueco, un hueco en la vía, un hueco, un hueco. Bueno, paso a paso se acaba cuando lleguemos al otro lado. Ah, lo que va a la meta. 31 de diciembre. Suspenda la programación. Y le puede hacer tumbis. Total, lo golpeas, lo mandas atrás. Y por turnitos. A ver, ¿qué se puede hacer? Si me va por detrás, paga. Se salió, si ve la misión, vea, se salió. La única sopló cuando derrió. Ay, me va a hacer tumbis. ¡Ah! Se salió. Aquí hay una muy buena opción. Vuelves a entrar, otro turnito. Tiene otro turnito. Porque se salió. ¿Cómo es que hacía Camilo Villegas? Así, la araña. La araña. A mí, María. Esa es una de las variables. Bueno, esto está genial. Yo puedo seguir haciendo ese laberinto, pero también quiero realizar datos de coordinación, por ejemplo, con el pie. Aquí lo hicimos con la mano, ahora lo puedo hacer con el pie. A mí me funciona un montón para las pistas de carros. Total, eso es fabuloso. Y para una fiesta, por ejemplo, todavía le ponen que la cola al burro y la nariz al payaso. Ahí está. Eso está genial. Tener una opción como esa también para todo mundo. Otro de los elementos sería como el de abrir y cerrar, ¿cierto? Desplazamiento en los que el niño va ganando cada vez más destrezas y habilidades. No, pues con esta tripa nos podíamos quedar aquí. No, genial. Aquí encontramos inclusive otro. El entregarle, por favor, a cada uno una de esas de foccia, de la que tengo allá. Listo. Eso. Dale una a cada uno. Y lo que vamos a hacer, ¿quién se va a acostar en el piso? Yo me acuesto que no tengo falta. Aquí está el centro que es. Se me den los calzones. Se acuesta entonces. O vamos a jugar a darnos los calzones. En este caso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, para eso. Me quito la gama. Yo igual te voy a contar yo, sí. Y vamos a jugar, por ejemplo, vamos a ponerle cualquier posición a Leo bien chistosa. Leo, acóstate. Separa los pies. Eso, las manos. Una por acá. Y otra por acá. Bien expresivo, pues. Eso. Y lo que hacemos nosotros básicamente es, con la tripa de pollo, vea lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la silueta. Ah, esto está genial. No, pero... Aquí quede como un croquis de si es ahí, pues. Esto se me habría ocurrido. Hay que completar esa silueta, esa figura. Incluso pueden jugar a medirnos. Esto para niños es difícil, pues. Es exigente. Y para uno también, quedamos encalambrados ya. Ya estoy encalambrados. No, no, no. Eso sí es vejez. Eso no es dificultad, sino vejez, Leonardo. Ay, no está tan chévere. Vale, además les encanta, ¿cierto? Además les encanta. Ya miro, pues, pongo, por ejemplo, ahí detalles con relación a las manos. Deja, tranquilo, ahí le doy la cabeza. Eso está chévere. ¿Cierto? Entonces, bueno, ayúdame, por favor. Eso es. Completamos y miramos cómo quedó la figura. Aquí falta, pues, este lado, o sea que síguele dando vueltas. Aquí me falta. Vamos a terminar. Síguele, síguele. Y yo la cobro de espíritu de la... No puedo dudarlo. Apúnteme una ahí, Giovanni, por favor, en la cuenta de... Seguita ahí. Este es como cabezóncito. Ahí es cuando el juego en familia en mi casa yo gritaría, ¡carga montón! ¡Carga montón! Todas arriba. ¿Listo? Entonces, miren, de acuerdo a las del niño ya le pongo complejidad. ¿Listo? A que separe los dedos de las manos, no sé qué. Leo, una mano, por favor. Vamos a mirar cómo queda. Vamos a parar, dale. ¿Cierto? Entonces miramos aquí. María, que es más delgado que en la vida real, güey. Súper. Lenguajes expresivos. Es una forma de comunicar también emociones, jugar con el cuerpo, que es básicamente el juguete que tenemos todos. Además, esto es haciendo, por ejemplo, desde el papá, pues en el caso de Leo, pero a ellos les debe encantar pararse y ver su silueta. Es una cosa fantástica y como mágica, porque generalmente no saben qué tamaño tienen, ¿cierto? Dicen, ah, estoy creciendo, yo ya soy un niño grande, ¿cierto? Pero cuando encuentran esto, dicen, ah, ese realmente soy yo, y se reconoce. ¿Sabe qué se me acaba de ocurrir? Es que ahora, ustedes han visto en las redes sociales, en este nuestro gremio, que es muy común ver esas fotos, que ya de hecho vienen unos cuadritos que dicen un mes, dos meses, tres meses. Si uno lo hace con la silueta y toma la foto, un mes, dos meses, tres meses, puede ser una cosa súper linda para recordar cómo van creciendo. Me encanta. Esto lo puedo hacer con cualquier material, sea con la revista, que hace ocho días trajimos, pero en este caso es un material muy generoso. Yo puedo empezar hoy haciendo la silueta de los tres años y tomarle la foto a Flo. No, eso les encanta, y es muy bonito trabajarlo con ellos, porque pues se descubren ahí, van formando su esquema corporal, pues se van adquiriendo el trabajo. Yo no sé qué vamos a hacer con eso, pero yo lo quiero para decorar. Sí. Vale. Esta es buenísima, lanzar, podemos hacer diferentes actividades con esta. ¿Y esa vaina cómo se hace? No, eso es muy simple. Es un proyecto de trapeadora. Vea, eso es tan simple, Mónica, vea. Mira, es un coso así que se amaron a la mitad. Se envuelve. Se envuelve. Y después... Ahí estamos viendo yo, Anís. Cojo. Pues yo sé que muchos de ustedes están diciendo, pero Mónica, ¿cómo no sabe qué? ¿Cómo se hace? Yo no sé pegar un botón, señores, perdón. La vez pasada hicimos un balón, una pelota con la misma revista, esta vez es lo mismo. O sea, hay todos los usos que se le da. Cierto, y se cortan las punticas y ya queda la arañita. No, es que está genial. Y además se ve hermoso. Es muy bonito. Las podemos usar para lanzar, podemos hacer una competencia del que la lancen más lejos. Esa pasa el masaje. Exactamente. Esa es muy buena. Toda la parte sensorial. El niño necesita como de pronto calmarse un poquitico, entonces, venga, vamos a jugar un ratico con esta arañita. Y con un balde y agua los ponemos a trapear en la cara de una vez también y colaboran. No, y de hecho, es muy importante eso. Con eso le untas pintura y puedes empezar a jugar, a hacer arañitas en un papel grande, en papel periódico. Cierto, entonces. Trabajo de equilibrio y que ellos tengan que saltar. Me estoy inventando. Un poquito lo que hace el mori. Ajá. Ah, pero se me enreda. Pero ahí, ¿sabes cuál es, Mónica? Venga, yo le digo cómo. Tú la desenredas y uno de los otros es el papá o el hermano. Cierto, y lo que hace es girarla. Y ahí le volví a enredar. Sí, sí, es que en eso estaba pensando. Me parece. Empieza a girarla como una sombrilla y los demás se alzaron. Y así que lo hacemos. Leo, prepárense. Yo le hago aquí y Leo salta. ¿Listo? Ya. Otra vez, otra vez, otra vez. No. 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 Está, Mónica. Porque tiene nada de confianza para la propiedad física. Nada de confianza. Pera. Pera. Hay que ganársela, Leíto. Hay que ganársela. La confianza se gana paso a paso. Así es. Entonces, aquí, miren, con ese material yo puedo hacer también escaleras. ¿Cuántas estamos? Ah, no. ¿Hay domicilio? ¿Cuántos kilos? Porque esto es por kilos. ¿Qué es esto tan genial? Esto con eso puedo hacer inclusive, pues, golosa. Entonces, lo que hace uno es, empiezo a saltar. Y hacer variables todas las que ustedes quieran. Todas, infinitas. Sí, señor. Inclusive, es muy bacano porque los chicos mismos le van dando a uno ideas. Sí, espero que uno tenga... Uno tenga una propuesta y ellos se van motivando a plantear otras cosas. Con el material ellos sugieren mucho. Este es un solo material y múltiples opciones de juegos. Colores, además, sí. Además, tienen colores neón. Una cosa bellísima. Me declaro fan de la tripa. Vale. Yo también. Pero de morcilla. La tripa de morcilla. No, pero estaba bien. Estuvo buenísimo. Muy bien. Bueno, con relación inclusive a esto, utilizando todavía este... Saquemos el jugo, pues. Un jueguito que teníamos, inclusive era, es, coger tu tapa, ¿cierto? Y es, ¿cómo se llamaba eso, Leo? Usted sabe, usted sabe. Sí, este lo hacían también, mi papá me lo enseñó, pero con monedas. Pero era qué, no me acuerdo el nombre, pero sí. Era con monedas o con un murito. Ir a tirar la rebota en el muro y que cayera. ¿Rayita no era rayita? ¿Cuál es el objetivo? Rayita, que caiga en la raya. ¿El que más cerca queda de la raya? Sí, o sea, que en la base hay que ponerla a medias. Exacto. Rayuela, el objetivo es que... Que para ir de la raya. Rayuela. Sí, sí. Lo he debido mencionar, pero no me tocó. Lo hacer con ticos, lo hacer con ticos es llegar al que primero llegue a 3, 4, 5 puntos, ¿cierto? Ay, voy ganando, voy ganando. Ah, no. Ahí se nota la experticia, ahí se nota la experticia de llevar. Sí, nos borró. Mire, es otra opción, inclusive aquí es con un material de desecho que además reciclamos todo el tiempo, con el que además podemos hacer grandes actividades y es fantástico. A propósito de este material, vamos a hacer un jueguito, venga, los invito acá. Bien, pues, asientes. Voy a proponerle que lo vamos armando y ustedes se quedan también antojados como nosotros porque nos vamos al corte con otro de los videos que tenemos preparados para hoy y ya seguimos a aprender más juegos para hacer en familia. ¿Qué pasa en el cerebro de los niños cuando jugamos? Estás viendo Paso a Paso. Volvimos! Vamos. ¿Qué? ¿Startamos más? ¿Por qué te quedas bien alto? Ulf. Volvimos. Volvimos. Qué bonita escena nos regala Simona ahí jugando, imitación ahí, bien chiquito Juego en familia Espero que estén tomando nota Hoy estamos dedicados a los juegos en familia Ya con la tripa de pollo hemos dado cuatro o cinco opciones Después les va a tocar repetirse el programa porque a uno no se alcanza a correr de tantas cosas que aprende aquí Aquí ya tenemos otro, por ejemplo, el triqui pero lo vamos a hacer después de escuchar a Diana mamá de Emily que está con nosotros en la línea Diana, bienvenida, ¿cómo vas? Diana Diana Hola Diana Bueno Diana se nos adelantó a jugar escondido sin avisarnos Diana No estás por Diana que está detrás del teléfono No está todavía Ya la buscamos, vamos a ver qué pasó Estamos aquí Eliana Giovanni Turnos El triqui con la misma tripa de pollo y seis tapitas Listo Fácil Moni Empieza Espera, hace que tapo acá la cámara Listo Tapitas De gaseosa que guardamos Una de las variables de este triqui es que yo lo puedo hacer con movimiento, ¿cierto? estamos los dos o la familia ubicada en un lugar, digamos papá y mamá e hijos y por turnitos venimos y podemos mover, si quieren lo hacemos ¿Por equipos? Ah, sí, ya, entendidísimo Leo, volvió la llamada Dos, tres por Diana que está ahí detrás del teléfono Hola Leo, ¿cómo estás? Eso, ahora sí, muy bien Diana, mamá de Emily ¿Cierto? Sí, señor ¿Qué edad tiene Emily? Hoy está cumpliendo cuatro años como Flow ¡Eso! ¡Ah, muy bien, un año mayor que Flow! ¡Felicidades para Emily! ¿Y qué tanto juegas Diana con Emily en familia? Muchísimo, si por mí fuera no haría nada más que jugar ¡Qué bueno! Así debería ser, yo haría lo mismo ¿Y qué tal te han parecido Diana estas ideas? Súper buenas Yo estoy matada aquí, tomando nota Yo con Emi, por ejemplo, hago cosas cinta en máscara, hago la golosa, por ejemplo a ella le encanta jugar con plastilina hay muchas cosas con plastilina también incluso hasta las labores domésticas, por decirlo hacen parte del juego ella dice, hoy voy a hacer la comida y ella la hace Perfecto, Diana, ¿y viste el programa anterior en el que enseñaron estos señores a hacer la plastilina? Sí Ah, bueno, buenísimo También la he puesto en práctica y súper buena Es muy rica la actividad Yo todavía tengo en la nevera ahí las... Sí La verde Ahí me tocó la verde Ahí está todavía Muchísimas gracias, Diana Moni, no, muchas gracias Felicidades también a Flo y feliz cumpleaños a todos los niños y bendiciones para todos Lo mismo para tu chiqui, para Emily y muchas gracias por contarnos tu experiencia y sobre todo por poner tanto empeño en el juego con Emily Un abrazo, feliz día, feliz cumpleaños Chao, chao ¿Qué sigue? Bueno, otro elemento Estábamos viendo ahorita todas las opciones Ahorita es tapas Las podemos reciclar, guardar, reutilizarlas y vamos a jugar a separarlas de diferentes maneras Aquí la vamos a hacer por color Entonces vamos a hacer un juego Ellos no tienen que saber cuál es la intencionalidad Nosotros podemos agregarle ahí como el grado de dificultad y es entre todas empezar a buscar y ponerlas en el color que corresponde ¿Esto funciona también para niños? ¿Hasta qué? ¿La clasificación? ¿Leo perdió llave? ¿Cómo así? ¿Qué color es este? ¿Y por qué me pasó la blanca? ¿No sigue instrucciones? ¿Por qué me pasó la blanca? ¿No me pasó la blanca? Era una cascadita Cuando tú dices que funciona para niños hasta queda el niño que tienes dentro aunque suene muy romántico pero finalmente no hay edad para jugar Diga, el niño que tiene adentro y que no entiende el juego que era clarificar colores Diga, la mamá ya me regañó No hay edad para jugar ni menos para dejar de jugar Materiales, tapas, canastas de huevo intervenidas básicamente con vinilo ¿Cierto? Y lo que hago es eso Esto de hecho inclusive hace parte de los juegos también como decíamos, elaborar los juguetes ¿Cierto? Es un juguete de material una caja, un material de desecho y lo que le doy dando es un uso y ellos inclusive crean ahí utilizando distintas mezclas y colores y ahí básicamente aparece el juego que es uno de los elementos también vinculantes a la familia es el crear los juguetes con los papás con los niños, con todos Entonces aquí lo que hacemos es clasificación Podemos contar Entonces yo puedo ir contando cuántos tengo Uno, dos, tres, cuatro Cinco amarillas Cinco amarillas Funciona además como abaco, ¿no? Si a las cinco les quito dos Entonces ¿cuánto me queda? Digamos que esto es juegos y juguetes orientados hacia la parte lógico-matemática Le permite a los niños aproximarse más fácil llegan más fácil al conteo De una forma supremamente divertida O cuántos me faltan para completar Entonces ya tengo uno, dos, tres ¿Cuántos me faltan? Dos, seis O tantos, ¿cómo? Tengo tres amarillas Lo importante de esas bases no es lo que aprenden ni a la edad que aprenden Ay, es que él ya sabe sumar porque yo le hago estos juegos en la casa Es lo que les va a proporcionar a la hora de enfrentarse realmente a un conocimiento lógico-matemático un poco más teórico, ¿no? Que les facilite ese proceso de aprender a sumar, restar, multiplicar Esto hablando de niños en primera infancia ¿Cierto? Pero chicos más grandes yo puedo jugar o poniendo variables distintas ¿Cierto? Digamos que esto funciona también como una lotería yo meto esto en una bolsita digo, tapa amarilla ¿Cierto? Y vamos llegando Ah, yo la tengo, yo la tengo y vamos llenando y vamos completando Con ese material es muy generoso puedo inclusive hacer torres le vamos a hacer torres por ejemplo, amarillas ¿Tú qué color vas a elegir? ¿A quién hace la torre más alta? Hacemos torres La torre más alta La torre más alta Vamos construyendo Y puedes elegir color Ya tienes la azul Yo tengo azul Voy a hacer verde que es mi color favorito Exactamente Podemos hacer competencias ¿Quién termina primero? En general a los niños les cuesta un poquito el tema de ganar y perder Entonces si jugamos y en el juego unos terminan primero y a veces ganamos a veces perdemos a veces tenemos que ceder el turno hacer el ejercicio juntos y en familia les ayuda también Ay, esto está muy chévere Es rico, es chévere Pero ya es coño Tenemos que tener en cuenta que dicen de pronto tenemos niños pequeños en casa esto es un material que se pueden llevar a la boca Recuerden como estamos hablando de juegos en familia entonces es con la familia también el adulto acompañante o el pericultor vigilando el juego de los niños ¿Quién lo ve? Es un ejercicio complejo ¿Cómo van? ¿Cuánto lleva Leo? Yo voy bien y concentrado que le cogí el turismo A mí me dice Yo no Ah Le cogí el truco Pero es encarretador Es chévere Es rico ¿Sabe qué es? Retador Total Aquí por ejemplo uno de los juegos es hacer torres otro de los juegos puede ser empezar a hacer una secuencia Entonces yo puedo decir los voy a organizar voy a poner uno amarillo uno azul y uno rojo como la bandera Puse once Puse once Uno amarillo uno azul Series de colores Uno rojo y mira el juego que vamos o voy a poner dos amarillos uno rojo Hasta que Leo no pare pues yo no paro Dos amarillos Uno rojo Y el niño lo tiene que continuar Entonces eso lo vincula uno también al lenguaje Contemos cuántos Uno, dos, cuántos Repítelo Que no le va a problemas Hay dificultades No, hice once hice once y voy con once ¿Once? Sí, once tapas Muy bien Dos, tres, cuatro cinco, seis, siete Ya me está tambaleando Space Callado A propósito Bueno, otra de las alternativas que tenemos con ese material es crear Creemos figuras creamos un paisaje entre todos ¿Cierto? Ay, eso me gusta Piense cada uno aquí por ejemplo ¿Qué figura quiere hacer? Quiere empezar a hacer Tiene que hacer una figura Re guau Pero a uno ¿Por qué no se le ocurre esto? Siquiera existe paso a paso Cuña Regalame un poquito más De hacer composiciones De que me está Creaciones Y el único elemento que estamos usando son tapas fáciles de conseguir Y reciclamos Además que es tan importante Cuidado del medio ambiente Estoy haciendo un arbolito Leo Por favor Es que se concentra uno Sí Y mira la cantidad de cosas podemos ir mirando El otro puede adivinar qué construcción estoy haciendo a qué se parece qué me hace falta Este juego es la tapa pues, mejor dicho Mira Aquí ya quedó la composición el árbol la casa el sol ¿Qué es eso, Leo? La tapa No sé si notaron si alguno vio que aquí hay un juego Yo iba a preguntar para allá, para allá está esperando porque veo que hay varios picos de botellas unidos Exacto ¿Cuál es el propósito, Eliana? Hay un juego distinto podemos hacer como carretillas estamos trabajando con los niños toda la destreza y la habilidad motora fina entonces tienen que empezar a enroscar y desenroscar todo el uso de su motricidad Dos picos de botella pegados con silicona No más Dos picos de botella que recorta el adulto Y mírame aquí esto se convirtió en el carro Claro Entonces aquí hacemos una carrera ahorita que teníamos la pista aquí quedó Mírame Ay, me encanta Así está Volver a lo simple ahí está la clave Ahí está Con elementos súper sencillos un montón de opciones cada uno tiene su carro y podemos hacer una competencia Más de uno debe estar haciendo cuentas de cuánto les valió ese carrito y yo teniendo las tapas en la casa Es un material muy fácil Esto es Dos picos de botella Sí ¿Están unidos? Sí Están recortados Están unidos con una silicona en el medio Y ya las tapas Cada uno con su respectiva tapa Después puedes cambiar de color Que además no es fácil a uno también le cuesta Es un ejercicio muy interesante para los niños Esa motriz fina coordinación visomotora ¿Y uno puede jugar bolos también? Total A tumbar A tumbar la torre A tumbar la torre rojo 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 Imedé la torre de color, un color. Azul. Me gusta el azul, me gusta el azul. Bueno, el juego es muy chévere, hace que pensaba esta etapa de azules de que vencer. Azul. Moni, un color. Verde. Casi un poquito ventajoso, no más. Ni nada. Un. Un. Y falto yo. El que coja la papega, se los da primero. Muy bien, entonces eso es parte de la rutina también cuando uno juega, es volver a ayudar a los niños a recoger, a organizar el material, ¿cierto? Ahora cuando queramos volver a jugar, podemos volver a saber dónde está, dónde lo encontramos. Ay, a falta qué hace, ¿por qué? A veces a los papás les cuesta un poquito y no se expresan que el tema de guardar, de recoger, se vuelve tedioso. Si lo volvemos a un juego. ¿Quién gana el que recoja más? Son rutinas. Son rutinas. Siempre funcionan. Jamás dejan de, ellos por naturaleza, todos por naturaleza somos competitivos, y si uno les pone una pizquita de juego. Y de motivación y de competencia ahí en la guardada, siempre guardan hasta el último juguete. Son rutinas que facilitan después la adquisición de hábitos, ¿cierto? Como ya la hemos venido realizando tanto tiempo, ya después no nos cuestan, ¿cierto? Y ya no tiene que estar la mamá o el papá todo el tiempo con lumbago recogiendo juguetes. Ni inventándose juegos, ¿no? Ya recogiendo después. Vamos a la línea, Leo. Vamos a la línea. María el Pilar. Hola. Hola. Abuela de Manuel. Feliz con ustedes también, riéndome de todas las cosas. Está gozando mucho. Estamos pasando rico, María el Pilar. Abuela de Manuel, ¿qué edad tiene Manuel? Ay, tres añitos. Pero yo ya para agacharme estoy con un problema de rodilla, entonces... Pero bueno, miraremos qué posibilidades también hay para jugar María el Pilar con Manuel. ¿Juegas mucho con él? Es que esto se puede hacer en una mesa. Pero el celular me ayuda mucho. Ah, el celular ayuda mucho a todos y sin duda es un desembalador muy bueno. Pero precisamente este programa está dedicado para desconectarnos del celular, dejarlo para cargando, guardando un ratico y aprovechar otras opciones. Ay, porque tienen una vitalidad. Tres añitos, pero uy, no. Impresionante, pero bueno. Cuando tú tenías tres años seguramente también la tenías y tenías alguien que jugara contigo y te ayudara. Sí, mi mamá hacía... Me acuerdo que se hacían las muñequitas de trapo. Pues muchas cositas así. Muy bien, pues ahora es el turno de hacerlo con tu nieto. Ay, sí, estoy feliz. Y yo el otro programa no me lo vi. El que ellos lo hicieron el primero. Bueno, eran otras muchas ideas. Ese día el protagonista o la protagonista fue una hoja de papel. Con una hoja hicimos un montón de juegos también. No, no lo vi. Pues si tienes la posibilidad, ya que tu nieto está ante eso ahí con el internet, tres años, le dices que te busque en YouTube el programa y ahí lo puedes encontrar. Juego en familia. O alguien que te asesore, juego en familia. El uno y el dos. Juego en familia, pero en YouTube, pero solamente juego en familia y ya. Telemedellín, paso a paso, juego en familia. Ah, bueno. Y ahí ya aparece, para que lo veas también y tomes nota. No soy TESA, pero me defiendo. Sí, eso es básico. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, lo felicito. Un abrazo, feliz día y feliz fin de semana. Un fin de semana largo para poner en uso todo esto que estamos aprendiendo. ¿Qué sigue? Bueno, no, un último juego que sí me acabo de acordar es que con esas tapitas, cuando el niño está llegando a esos conceptos de los matemáticos y después también a la par la lectura, es ponerle a esto letras. Ah, claro. Y empezar a construir palabras, que es un elemento muy rico. Entonces empiezo a atrasar con marcador, marcador, letras. Iniciamos con la de su nombre, digamos que eso da identidad, eso da reconocimiento. Yo voy, yo voy. Entonces. Y ese tarrito le doy por allá. Estos, estos, estos. Sí. Entonces yo le empiezo a poner a esto aquí, letras. Y lleno pues eso de muchas letras y empezamos a jugar, a formar palabras. Está buenísimo, como el bugolera que se llamaba. Total. Sí. Incluso aquí hay uno. Y el que se graba el escenario. Aquí tenemos una. Entonces vamos a buscar palabras, simplemente a decir cosas que se nos ocurran o cosas que veamos que tienen. Que empiecen por A. Araño. Azul. Ángel. Árbol. Amigo. Arepa. Ángel. Amarillo. Aguacate. Ave. Antro. Antioquia. Anilina. Árbol. Sí, muy bien. Elis. Estás pensando en árbol. Sí, muy bien. Ah, mira. Otra vez. Volvimos. Eso es genial. A la pausa, al video. Vamos a un corte. Vamos a ir a un video pensando también en todo esto. Lo que hemos hecho es trabajar un poco nuestro cerebro. ¿Cómo debe trabajar el de los niños? ¿Qué pasa cuando jugamos en el cerebro de los niños? Ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Y San Juanita y Camila están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos. Ojalá, videos donde estén jugando en familia, se debería ser nuestra próxima campaña, Moni. A nuestro correo, pasoapaso.arroba.telemedellin.tv. Bueno, pues vayan grabando los videos. Yo no sé si voluntariamente los quieren enviar, pero para el próximo premio va para esa, pues. Cuando tengamos un premio aquí jugoso. De hecho, puede ser para el de Berna Iskandar, que no lo hemos entregado. Tenemos un cupo para asistir a Berna Iskandar, que viene en septiembre. Y bueno, vayan preparando entonces sus videos de Juego en Familia. Yo les aviso el momento oportuno para que los envíen y participen. No me voy a comer más el tiempo de este programa, porque se fue volando y nos queda muy poco tiempo. Y aquí hay mucho por hacer. Bueno, aquí tenemos otro elemento que está en casa. Lo tienen las mamás, las abuelitas. Son medias. Las medias. La media no una capa, la canilla, el lavadero, para los dos lapatos. La rota. Vamos a hacer un primer juego y es vamos a mezclarlas. Y ahora la tarea es encontrarle la pareja. Claro, yo ya tengo mirada esta. ¿Cuántas parejas arman? No me la robó. Eso es cuántas arman. Se nota que la dueña de esta media tenía la unidad. Vea, el hueco en el dedo gordo. Ay, me quedó la nona. Está bien. Una, dos y tres. Tengo tres para tus. Tres, muy bien. Uno, pues les gané. Vamos a hacer, vamos a construir la tira más larga, cada uno con las que recogió. Entonces la podemos estirar. Yo que no puedo estirar. Si hay que hacer la tira más larga. Yo cogí las imbéciles. Ay, no, eso está delicioso. Vea esto. Esa te bebe. Es ahí, ya tienen dos juegos. Hacen pareja. Después de que lavan la ropa. Por supuesto que él incoyó la más larga porque ella sabía que volvía a colegio. Claro, claro. Tengo que coger las del colegio. Las de la abuelita. Entonces esto le damos variedades. Inclusive lo que hacemos ahorita con el material generoso al principio es hacer secuencias, caminos. Espéramoslo un par de datos. Yo no sé. ¿Esto dónde me cayó? ¿De quién soy? En las bajo la media. Con esa nos ganó. Ay, no. No, no, ¿sabes qué? Yo prefiero perder. Se paran solas le digo, pues. Lo podemos hacer con corbatas igual, hacer la tira más larga, hacer obstáculos. Medir, doblar. ¿Qué ha sido un clásico? Pero tiene mil manos con parash. Hacer todo el ejercicio. Hacer bolitas de medio. Hacer bolitas de medio. Para guardarla en el cajón. Ahí, Eli, también una importante es lo que tú decías, doblar. Que es un elemento que generalmente los niños no hacen o no se les permite y además les encanta. Les cuesta y están desarrollando habilidades ahí. Entonces es importante esa posibilidad también. Es trabajo cooperativo, todos participan. Pues que ahí dice uno que en vez de ayudar, desayudan. Pero ahí se hace la excepción. Bueno, los niños también la puedes convertir en una pelota, lanzar, recibir. Entonces todas estas que son pelotas, haces un chaparrón, haces aquí, lanzas, recibes. Ajá. Ya lo estoy enchulando. Vamos allí. Me sacaste la mía, chunchurria. Le doy un punto. Dos puntos creo que es en él. De tres, de tres. Pegó en el aro. La sacó. ¡Clavada, clavada! Luego la picó. Clavada, él también. Me llama la atención unas cajitas que veo por aquí, Eliana, y no quiero que se acabe el tiempo. Y las piedras, y las piedras. Y las piedras están en la piedra. Si le sacan la piedra a los niños para aprovechar y jugar con ella. Ustedes pueden venir una vez a la semana. Por ejemplo, este es genial. Estos son los ganchos de la ropa, con los que se cuelga la ropa normalmente. Aquí tenemos algodoncitos. Pues esos ya encuentran en el mercado de colores, pero los de madera que se encuentran. Este tiene caras de crona que cuelgan el calzón. Estas son cajitas sencillas, las decoramos. Las decoran, como ahorita decíamos, que uno decora con los niños. Entonces empiezo a hacer. Así está muy chévere. Al principio les cuesta, en el caso de los más pequeños, pero si ya somos grandes, hacemos torneitos. Claro. También se puede hacer la competencia, se puede dar la instrucción. Entonces solo vamos a recoger. El monstruo que más roja se coma. Exacto. Luego recoger las verdes y estamos haciendo todo el trabajo motor. Y los grados de dificultad varían dependiendo de los niños, por supuesto. Porque yo puedo hacer esto y voltear el traga, ¿cierto? Y empezar a trabajarlo desde otro ángulo. De coordinación visual. De coordinación visual. De eso motriz. Eso es. Muy bien. Bien. Estás muy entrenado. Estoy coordinada. ¿Cómo sabemos que el tiempo es corto? ¿Le va bien? Práctica, práctica. Dos dedos. ¿Vos cuantas? ¿Vos cuantas? Pero el de más arriba, ni de cerquita. No, es la que enchola la ñora mía. Tres de tres. Estoy, pero. Muy bien. Ay, qué miedo. Dice la sensorial. La cajita. Madre que no me lo voy a medir al tercero porque. Ay, pegó en el aro. Bueno. Vamos a recoger y vamos a jugar con. Eso. Aquí hay otro. Con los guantes. Con los guantes. las quieres. Están llenos de chaquiras, pues de distintos materiales. Cada uno tiene una textura distinta. Arroz, linaza, harina. ¿Cuánto es de cirugía? ¿Cuánto es quirúrgico que llaman esto? Sí. Podemos ponerle los anillos y contar uno, dos, tres, cuatro. ¿Eso son recortes de qué tubitos? Son tubitos de los que usan en la cocina de papel de cocina. De papel higiénico más grandes, inclusive, se decoran y uno va diciendo cuántos va a poner en cuál dedo, el nombre de los dedos. Y el tema del relleno es por las texturas, ¿no? Le da todo el trabajo sensorial. Es el desarrollo sensorial de los niños y las niñas. Y además el motriz, porque si ellos mismos los tienen que rellenar, pues echar esto ahí adentro, ¿qué? Les encanta y para eso cuando terminan... ¡Embudo! Uy, lo pude hacer yo solo. Se siente muy orgulloso y es importante para el desarrollo de la autoestima de los niños y las niñas. Este es genial. Estoy informada de sellarlo de alguna manera porque le digo pues que esté lleno de arroz se rompe en la casa y la barridita es sabrosa. Eso es lo peor que puede pasar. Yo le mando a coca. Que se rompa, pero también es parte del juego. Usted me dice, yo le mando a coca. Y mis hijos son muy orgullosos y todo el día me dicen que tenemos aspiradora propia. Recuerden que parte del juego es también recoger en... Pásame, Lío, las tablitas. Y por ejemplo, en ese tema sensorial, miren todos los elementos que hemos recogido como de casa. Puede ser piedritas, puede ser semillas. Y aquí hicimos lo mismo con distintos materiales. Todo lo que va quedando en casa. Entonces, una mallita que nos quedó y la reciclamos, esponja de la cocina, una telita. Las abuelitas guardan un petazo. Eso funciona mucho para los niños más pequeños. Sí, este, por ejemplo, es un juego. Pero el niño más grande puede ayudar a hacer el juguete, por ejemplo. La gallina que se comió la abuelita en la finca, la está loca, ni la ponen. Y todo esto es el trabajo sensorial. Ellos pueden pasar... Podemos hacer los mismos caminos, hacer como si fuera el paso. Y ellos tienen que desplazarse por ahí. Descalzos, obviamente. Descalzos. Hacer todo el desplazamiento. Pasar y hacer toda la parte de percepción de texturas. El tema de hacer el juguete me encanta, ¿no? Porque es involucrarlos desde... Desde la estética. Otras dimensiones también. El de crear, por ejemplo, en esta tablita sensorial de pitillos, ¿cierto? ¿Cuáles series quiero poner? ¿Cada cuántos? ¿Cierto? Inclusive puedo formar figuras. Las piedras. Las piedras las mencionamos, pero no... Las piedras. Creo que están pintadas. En este caso están pintadas, ¿cierto? Yo puedo crear con... Pues la familia puede empezar a decir, yo voy a hacer un dibujo. Un dominó. Y empezamos a crear una historia, ¿cierto? Yo puedo tener piedras tapaditas y empezamos. Y empieza, Mónica, con la historia. ¿Cierto? A construir una historia. Buenas noches estrelladas. Buenas noches estrelladas. Buenas noches estrelladas. Diga pez, diga pez, diga pez. El árbol estaba cerca del sangre, lleno de peces. Era un árbol de peces. Era un árbol de peces. El árbol no daba frutos. Daba peces. Estaba en cosecha. ¿Qué puso ahí? Es una flor. ¿Cierto? La flor del árbol de peces. El flor era tan lindo como una bella flor. Un día ese pescado. Otro día después de este, ¿cierto? En un pato se convirtió. Hasta que vino, ¿qué es eso? La piraña. Un gusanito. Un gusanito. Hasta que vino un gusanito y al patico lo picó. Muy bien. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. El programa también. Y le pasó el programa también. Muchísimas gracias de nuevo. También se aplica con los números, las letras, las piedritas, piedras, piedras. Conversar, jugar, contar historias. Al fin, al pon, juegos tradicionales también. Al fin, al pon, juegos tradicionales también. De volver a lo simple. Básicos. Se divierten ellos y uno. Y aquí tienen juegos para hacer en familia. Estos puentes, estas vacaciones, un día cualquiera, todos los días, 10 a 15 minutos en familia. Eso implica que todos estén involucrados en la medida de lo posible. Y que se vayan rotando la elección del juego para que cada uno sienta como su poder. Muchos dirán que es un cajón de chécheres distinto. Pero mucho más que chécheres, mucho más que basuras. Aquí puede haber un momento muy divertido en familia y un aprendizaje que no imaginamos con los niños. Y la creatividad para los papás, las mamás, todos los que acompañan, los niños, todo lo que se les ocurra. Bienvenidos a todos esos chécheres y alternativas, con mucho gusto. Feliz puente.